Sí, pues, cabole, buenísimo. Ahí ya está. Bueno, buenas noches a todos. La verdad que llegamos con don Edgar. Ya que ya vieron todo el asunto, cómo estuvo. Ya Roma se encargó de todo. Ya hablé con Romario. Don Edgar me habló como medio día. Ya todo está bien. Ya dominguito está descansando. Bueno, podemos decir que lo que queda es cubrir los gastos y ganas, ¿va? Entonces, Dios bendiga a la familia Reyes, a doña Martita Centeno. Sí, a la familia González Centeno. Y a Kingis. Sí. Voy a entregar el último dinero que tengo en caja de don Edgarito. Y me dijo Roma que me dijera cuánto iba a entregar y así ya iba a cumplir. Ya se lo ajustaba. Exactamente. Entonces, yo con esto les puedo decir que ya salimos de todo. ¿Verdad? Ajá. Entonces, de que gracias a todos ellos yo les voy a ser entregado. En el Edgar de 1200. ¿Sabes? Ya vieron ustedes. Ahí que lo tienen que venir. Sí. Eso es todo y de verdad gracias a todos, a todos que siempre han estado al pendiente de nosotros. Y ahora justamente vamos con mi esposa a la vez. Sí, será un rato. Será ya. Y si no, pues solo vamos a grabarlo. Sí, acompañar un rato. Sí, acompañar un rato. Exactamente. Entonces, don Edgar, gracias. Y aquí entregamos esto porque... Gracias a ustedes, Boris. Como usted sabe de que... Uno aquí pues tiene la bendición de... Entonces, pues son casos delicados cuando alguien fallece porque uno... Yo, por ejemplo, tengo un rato de bendición de... Sí, maestro, maestro, maestro. Sí, pues, sí, pues. ¿Qué pasa? ¿Qué lo hago a usted? Porque muchas veces... Eh... El malo decirlo, pero... Hay gente que ya ha muerto la persona, ya ha muerto la persona, ya está ahí midiendo a ver que... Exactamente. Yo me siento mal. Y honestamente se lo digo a usted y se lo digo a todos, la gente que nos ve, de que... Exactamente. He tenido mi dicho, tal vez muy personal, que yo le digo a Diosito, no es el mío. Aquí es el mío. Es... No me lo quita nadie. ¿No? Entonces... Buenas noches. Buenas. Este... Pues sí, ya habíamos hablado con usted y... Pero como de ahí, cuando, pues, salió la noticia que el Diosito había fallecido, Entonces me dijeron... Dios... Roma es el que va a agarrar el caso. Entonces, yo me quedé así como que... A ver qué iba a hacer. Exacto. Exacto. Porque yo sabía de que, pues, con usted o con Romario, pues, gracias a Dios y a la confianza, Siempre me llaman. Un tomado. Y, pues, siempre me llaman. Entonces, yo me quedé esperando porque dije yo, pues, el que me llame es el que me lo va a hacer. Exactamente. Entonces, pasó Romario y hablamos y todo. Ya nos fuimos y... Pero ya con la... Con los acuerdos de que usted estaba... Todo iba a marchar bien. Ajá, que iban... Que todo iba a salir bien. Porque yo no puedo así ni quedarle mal a uno, ni quedarle mal a otro. Ajá. Exactamente. Tienes que tratar las maneras de que hayan acuerdos y tratar de que todo salga bien. Exactamente. En este caso, Romael siempre de todos es sabido y yo ya sé, cuando él me dice, mira, veníte, apoyame con alguien. Sí, pues, ya ya ya. Yo sé que es un servicio de los más cómodos, ¿no? Exactamente. Hablamos con usted y usted dijo que tenía un dinero ahí y que íbamos a ver cómo salíamos. Entonces, yo le convertí a Romario y pues quedamos de que se le iba a poner una cajita mejor. Sí, pues. Creo de que, pues, no hay ningún secreto en eso. El servicio iba a valer 3,000 con el servicio completo. A la mayoría en su canal no he mencionado yo de todos los servicios porque cuando uno dice servicio completo uno sabe que es desde la caja, la preparación, el alzar, los tortillos, caballeros, tableros, cerebro, biblia... Sí, pues, todo. Si es un evangelico. Ja, ja. Toldos, sillas, café, pan, azúcar, vasos, anuncio de nota de duelo que ya se anunció en la tarde. yo pongo estufa y pongo olla, en este caso yo les pregunté si la iban a ocupar porque si no para qué la llevaba entonces me dijeron de que no, que con leña, bueno pues ya es decisión de... pues eso ya es de ellos, exacto, entonces el servicio valía tres mil con una con la caja más en sí pero como ya se acordó y todo, entonces les dije que por mil más, yo les ponía la que me imagino que van a enfocar allá esta ya es una caja más fina, más doble, si porque Roma me dijo que un servicio de cuatro mil quexales y yo ya lo mente, ya lo mencione, entonces al ratito yo voy a hacer una transmisión para que la gente lo vea para que sepan cómo está, cómo atendió don Edgar allá, y todo va, entonces lo que ya nosotros nos dejó es... que fuerte el servicio, o sea, el paquete es el mismo, la diferencia en el precio está en el tipo de caja ah, sí, ya, 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 esa es una caja es ahí la que le pusieron, que es la que íbamos a poner se les gustó una, una, una... una, es una planta que ahí estaba ah, sí, está bonita, está bonita la verdad es que está bien todo, hasta hoy todo tranquilo y como les decía, lo que se quiere ahorita es cubrir los gastos y pues el don enterradito y ahí quedó todo ah, gracias a Dios todo fue posible pues ahorita que se le vino a dejar el dinero a él ya el don va a hacer el ajuste, ya hablaron con él ya lo estaban haciendo y eso es... ah, pues gracias a ustedes de verdad que le apoyaron porque imagínense el don es... hasta hoy pues ya su hijo lo acompaña pero se puede decirle que también esto requiere de muchos gastos y créanme que solo uno pues no puede entonces ahí sí que gracias a Dios ya hicimos esto y don Mierga también que estaba explicando cómo está el asunto sí, gracias voy a velarle y mañana un poco dos cosas importantes, que hayan acuerdos aquí con nosotros y que la gente quede así como que... y esa vida y... eso y esa quete y eso el dinero ah, sí, ajá sí, porque si no, imagínense la controversia ah, es fuerte como para nosotros y hasta puede afectar cosas de cada canal va a ustedes sí se recaudó tanto, gastamos tanto en esto y si sobró pues aquí está y si no sobró pues las cuentas claro Roma me estaba comentando que su panteón hasta allá lo mandó a hacer ahora sí, lo mandó a hacer porque cuando nomás empezamos a trabajar él mandó gente que fuera me estaba comentando ahorita en la tarde y me dijo va que le hiciera mención porque él lo mandó a hacer para que él quede en panteón como ahorita que está lloviendo mucho si se hace un hoyo seco ah, sí escarba a una altura así y ya si uno sigue más para abajo se empieza a derrumbar las harías exactamente exactamente entonces él dijo que mejor su panteoncito y ahí ahí que termine todo entonces para la gente que se le interesa de todo esto para que esté sabido cómo está todo así es ahí estamos Boris gracias estamos a la hora sí todos pero ahora Dios pero no es hijo de Dios todavía pero luego dice usted todos somos hijos de Dios no hombre criaturas somos de él estos a su imagen somos toditos y aquí nadie tiene que creerse más que el otro porque todos somos iguales no tenemos que ser indiferente o indiferencia entre uno y el otro no como creación de Dios todos valemos pero los hijos de Dios tienen mayor tienen mayor bendición del Señor tienen esa bendición de que son hijos de Dios porque son reconocidos de Dios porque le han reconocido que nosotros entonces como Dios ha tenido cuidado por eso dice el versículo 1 Señor Tú nos has sido refugio hoy mañana pasado y pasado dice la Biblia de generación en generación cuantas generaciones vienen cuantas generaciones pasan y entonces Dios ha tenido cuidado de nosotros y por eso es que tenemos que saber y tenemos algo que hacer es poder valorar nuestra vida nuestra vida tiene un precio nuestra vida tiene hermanos una bendición de Dios que nuestra vida le pertenece a Dios él es el dueño de nuestra vida y a él le debemos de dar todo a él reconocer que Dios ha sido fiel desde allá ustedes todos tuvimos un padre y ese padre estuvo también esa es una generación los abuelos y todos ellos y todos ellos esa es una generación pasa una generación termina esa sigue la otra y sigue la otra hasta la cuarta y la tercera y la cuarta generación entonces Dios de generación en generación Dios ha sido fiel con nosotros también por eso dice Sanita Señor Tú nos has sido refugio de generación en generación que importante antes que naciesen los montes oiga antes que naciese antes que Dios hiciera lo que hoy vemos antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo y a Él